Buenas noches El bonito Droom, droom ¿Dónde está la mujer en Ritona? ¿Vas a ver? Hoy viene bajando mi onda Esa va de frente Hoy viene bajando mi onda Esa vọla de etapa Ésta vinent me faltou calda Desde la niñita Ésta v elephant me faltou calda Desde la viscidora Dile ninguna Quel bonito Dile ninguna Búlpú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!